A mí me gusta ser La que quiere es tú y que quiere él Me gusta ser Meme, la tía Fernanda está profunda. Deja y yo te ayudo a ir al baño. Pues bueno, mi amor, tocará. Qué cosa con Fernanda. Tiene el sueño más pesado que he conocido. Ni tu abuelo. Que en paz descanse era así. Y últimamente peor. A veces la llamo en las noches y no me oye. Ay, 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 te he cuidado con mi espalda. Podría morirme y Fernanda ni se entera. Bueno, si necesitas algo en la noche, avísame. Ay, qué bueno que estés aquí, chiquita. Porque mis dos hijas parecen a importarles lo que pueda pasar conmigo. Ay, ay, ay. Ay, me entristece ver sus camas vacías, Jerónimo. Cuando paso por el frente de sus cuartos, a veces siento el impulso de entrar a saludarlos. O a ver si necesitan algo. Y me acuerdo que no está. Bueno, pero... Hablo de Mariana es solo por un tiempo, ¿no? Sí, ojalá no sea mucho. No es agradable llegar a una casa vacía. ¿Por qué no te quedas aquí? Yo... Yo me duermo en el sofá. Gracias, pero... Prefiero estar en mi casa. Santiago puede necesitarme. Yo también te necesito. Sé que te conocí Creo que vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Es que el amor que llega Cuando menos tú lo esperas Gracias por la cena Y por todo Siempre me hace sentir muy especial Desde que te conocí Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas ni pasado Ni abrazo sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Tengo que irme Eh... ¿Te acompaño a tu casa? No, no es necesario, de verdad Además, todavía tienes platos que recoger, lavar, este... Todas las ollas de la cocina, los cucharones Pues... ¿Qué sé yo? Oye, ¿cómo hiciste ensuciar tanto? No sé No tengo ni la menor idea Victoria, ¿estás segura? ¿No quieres que te acompañe en tu casa? No, no, no Ya hiciste suficiente por hoy Bueno Eh... Victoria Dime Dime qué opinas de la fiesta del sábado No lo sé No me puedes decir que no Porque sin ti No sería lo mismo celebrar el lanzamiento del programa Bueno, seguramente va a haber mucha gente Y... Sí, sí Y para mí solamente vas a estar tú Por favor, Victoria Dí que sí Bueno Está bien, está bien Gracias Adiós Adiós Victoria ¿Sí? ¿Me llamas cuando llegues a tu casa? Está bien Adiós Adiós Lo lograste, Jerónimo Ni un paso en falso Deberías estar orgullosísimo de ti mismo Tigre ¡Tigre! Que tenga buena noche, señora Victoria Esa era la idea Bueno, esto ya quedó Voy por la maleta que está en la sala No, 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 no Mejor ya déjalo para mañana Sí, estoy muerta Sí, yo también Mejor acostémonos a dormir Los dos necesitamos descansar Sé que no puedo ¿Verdad? Sí, claro Lo que no bebo Ya, ya Yo solo sé que te deseo Quiero tus besos Rosar tu cuerpo Bajo la sombra Tanto El único peligro Que corre nuestro amor Es amarnos sin sentido Hasta perder la razón El único peligro Que corre nuestro amor Es amarnos sin sentido Sebastián ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay ¿Ya me escuchas? ¿Qué es eso? Es la pulidora de Juancho Hace unas semanas Empezó con la talla de madera Y no le queda tiempo Sino para hacerlo en la noche Una pulidora ¿Es en serio? Ay No, pero Acuéstate Vas a ver que si no le prestas atención Ya luego te acostumbra En serio Descanse Ajá Mira, yo que pensé que Lo más Horrible que iba a pasar en mi vida Es convivir con Mariana Tienes que buscar en internet Yo traje mi computador Pero mi abuela no tiene conexión Está bien Está bien, está bien ¿Cómo se llama la droga de tu tía? Ok Aquí está Léeme lo que dice Medicina que administrada en dosis bajas Ejerce una acción selectiva sobre la tensión psíquica En dosis altas posee propiedades sedantes y mío relajantes O sea que no es una droga peligrosa Eso no dice aquí Bueno ¿Para qué se utiliza? Mariana, ¿qué estás planeando? Lee Indicaciones Disturbios emocionales Estados agudos de tensión y ansiedad Disturbios funcionales del sistema cardiovascular y respiratorio Es una droga para relajar ¿Para qué querías saber de este medicamento? Porque a lo mejor ya encontré la forma de poder ir a la fiesta el sábado ¿Qué? ¿Te vas a tomar un par de pastillas para dormirte y transportarte en sueños hasta Itaquí? No, yo no Pero mi abuela y mi tía sí iban a tomar un par de pastillas y iban a caer profundas Y nunca se van a dar cuenta que yo me fui Vete Ella te está esperando Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas Ni pasado Ni abrazo Sobre las olas Y te entrega sola En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Necesitan ayuda La, 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 la Desde que te conocí Yo pensé que estabas sola Pensé que estabas sola Y en días que han pasado Mira ¿No es impresionante? Increíble Es milagroso Totalmente Y los resultados mejoran con el paso de los días Y el tratamiento de colágeno que te hicieron Y las vendas frías de algas en las piernas El tratamiento de acupuntura Y las tres noches de alojamiento en el spa ¿A cuánto te costara? Una suma grosera que no pienso revelar Pero lo importante es que salí nueva Era justo lo que estaba necesitando Es un sitio maravilloso, Victoria Tienes que ir algún día Pero bueno Lo que necesito es que me pongas al día Sobre lo que pasó contigo Y Jerónimo El miércoles Bueno Me puse uno de los conjuntos de ropa interior que compramos Y Encima Me puse la blusa y el pantalón que escogimos Y te pusiste maquillaje, perfume Te peinaste, me imagino Lo que quiero es que me digas Qué pasó cuando llegaste a su departamento Y sáltate todos los detalles aburridos ¿Hicieron el amor? Jerónimo se portó como un caballero O sea que no Es que no sé qué pasó, Camila Te juro que puse en práctica todos tus consejos ¿Todos? Bueno Lo del striptease no Es que La verdad no me siento capaz Intenté Seducirlo Hasta tomé la iniciativa Varias veces Yo, yo De besarlo ¿Y él no? Nada ¿Nada de nada? No sé Es que estaba como nervioso Distraído Ay, no sé qué le pasaba Pero Pero no intentó nada A veces incluso Parecía que Que huía Para evitar el contacto conmigo Y desde el miércoles Hasta hoy Pues Nada Bueno, pero no hay que darse por vencidas Tienes otros tres conjuntos De ropa interior Por estrenar Y hoy es sábado El día ideal para el amor Porque no hay prisa De acostarse temprano Para trabajar al día siguiente Esta noche vamos a ir a una fiesta A casa de su jefe En la tale ¿Cómo es que se llama? Valeria Van a celebrar el lanzamiento Del programa de radio Perfecto Así la conoces Y ves que tan peligroso Es el enemigo Entre Jerónimo y Valeria Solo hay amistad No tengo dudas, Camila Eso no significa Mucho El 80% De mis amantes Primero han sido mis amigos ¿A qué hora es la fiesta? A las 7 Bueno, voy a llamar a Mariana Para ver cómo está Y a ver si te da permiso Para ir a la fiesta ¿Hola? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Bien Bien, estudiando Esta noche voy a acostarme Emprano Porque mañana voy a salir A hacer ejercicio Qué bueno, hija ¿Y tu abuela? Eh, está en la sala Tejiendo Dale saludos a tu abuela ¿Necesitas que te lleve algo? No, gracias Bueno, mi amor Esta noche tengo una reunión Y no voy a estar en la casa Pero si necesitas algo Me llamas al celular ¿Una reunión? No creo que sea hasta muy tarde Que te vaya bien Hablamos mañana, mi vida ¿Qué dijo? Montó en cólera Y te tiró el teléfono No Me dijo que la pasara bien Que estaba estudiando Y que se iba a acostar temprano Porque Porque mañana iba a salir A hacer ejercicio Oye ¿Tú estás segura Que hablaste con Mariana Mendoza? Ay, adolescentes Un día son demonios Y otro día son angelitos Tienes que estar lista A las ocho y media Para que Arturo y yo Te recojamos No irás a darle las pastillas Esas a tu abuela Y a tu tía No vayas a cometer una locura No hay de qué preocuparse Son unas pastillas inofensivas Que duermen a la gente ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Muchas cosas Sea lo que sea Es una droga Mi tía las toma Todas las noches Y al otro día Se levanta como si nada Además Es la única forma Para poder hacer la fiesta Luisa En vez de ponerme más nerviosa Deberías apoyarme No No puedo apoyarte En algo tan peligroso Todo va a salir perfecto, Luisa Ya vas a ver Todo va a salir perfecto Gracias Gracias Esa fue la última caja, ¿no? Sí Oficialmente la mudanza terminó Has hecho un muy buen trabajo Gracias ¿Gustas? ¿Un trago? Oye, ¿te lo has ganado? ¿Has trabajado demasiado? Bueno Gracias ¿Qué te gustaría Un merlot Un cabernet Ay, Enrique Sabes que es lo que me gusta Muy bien Ay, Dios Te va a gustar Bien merecido lo tienes Gracias Gracias Creo que me voy a dar un baño Largo y muy caliente Para relajarme Eso es muy bueno Para el cansancio Sobre todo muy saludable Enrique ¿Por qué no vamos a la fiesta En la casa de Valeria? ¿Cuál fiesta? Ay, la fiesta Lo había olvidado por completo Te lo estoy recordando Enrique Hace mucho tiempo Nos salimos a divertirnos un rato No, 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 no Tatiana El tipo de diversión Que estoy buscando yo No es necesariamente Ir a casa de Tu amiga Valeria Con tus amigotes No Claro El tipo de diversión Que tú buscas Es sentarte A estudiar El último caso Que tienes Tatiana Por favor No me pidas Que vaya a divertirme A un lugar En donde el único mayor De 40 años Voy a ser yo Por favor Hazlo por mí No No seas injusto Pues yo sí voy a ir ¿Sabes? No me pienso Quedar aquí Encerrada Como una ostra Amargándome eternamente Contigo Porque no quieres Vivir la vida Enrique ¿Y sabes una cosa? Si tú quieres vivir Tu vida Así lo vas a hacer Solo Carácter Estamos muy contentos ¿No? Y cómo no Doña Tea Tengo trabajo Y me voy a ir Con la futura dueña De mis quincenas ¿Y a dónde van a ir? Claro Si se puede saber A una fiesta Vamos a ir a la casa De mi jefa Ajá Ay Jerónimo Estás muy enamorado De Victoria ¿Cierto? Ah Absoluta Y completamente Doña Tea ¿Mhm? Tengo un grave problema ¿Con Victoria? Eh No Mi pantalón negro Parece acordeón Y los tres pares de jeans Que tengo Están sucios Bueno Si quieres Te plancho El pantalón negro O te lavo los jeans Como quieras No Doña Tea Yo no me puedo Aprovechar así de usted Ay no Ay no Como si fuera La primera vez Por Dios ¿En serio? ¿No la molesto Doña Tea? No Tráelos Tráelos Voy a poner la mesa Y voy a calentar la plancha Bueno Voy a amarla eternamente Dorotea Mi madre sustituta Y Victoria Mi novia No le puedo pedir Nada más a la vida Camila tiene razón Esta ropa Y este peinado Me quitan Diez años Bueno Cinco Está bien Está bien Con tres Me doy Por bien servida Sí Mamá Sí pasa Eh Oye ¿No has visto Mi cami... ¿Qué tal? ¿Alguna vez Te he confesado Que tengo Serios problemas Con mi complejo De dipo? Acaban de grabarse Entonces ¿Te gusta Como me veo? Mamá Te ves súper guapa A ver ¿Para quién se puso tan bonita? Cuénteme ¿Para quién crees? Pobre Jerónimo Hasta aquí llegó Estás flechada, ¿verdad? Sí Y tú estás recuperado Por lo visto Ya superaste Lo de Camila Estos últimos días Te he visto De mucho mejor, Ani Bueno, pues ¿Superarlo? ¿Superarlo? No Pero por lo menos Ya no pienso en ella Todo el tiempo Ahora tengo Otras cosas En que pensar Me alegra escucharlo Ya me estabas Haciendo mucha falta ¿Y tú y Jerónimo Van a alguna parte Esta noche? Bueno, sí A una fiesta En casa de su jefa Pero no me tardo mucho ¿Y por qué no? Aprovecha Que ya no viven aquí La Procuraduría Ni la Contraloría Llega en la madrugada Si quieres Ay, no Dudo que aguante Hasta la madrugada Mi amor Oye Venías a preguntarme Por una camisa Sí La camisa blanca La que me gusta ¿Sabes si se está lavando? No, no Me pareció verla En el clóset de Paula Cuando la ayudé a empacar No sé qué hace ahí Pero ahí estaba ¿Tienes planes Para salir esta noche? Eh, no Solo voy a ir a Tocar al bar ¿Solo eso? Sí Solo eso ¿Cómo vas? ¿Así está bien? Ahí estás adelantando Después tendrás que pasarte Las agujas número dos Está bien Y más adelante Te voy a enseñar La puntada Doble granizo Con esa Las prendas delicadas Como ropita para bebé Quedan divinas Ay, ay Espera Ven, ¿quieres que te ayude, mamá? No, no, no No, no Ni hace falta No hay ninguna posición En que me sienta Realmente cómoda Bueno, entonces ¿Necesitas otra almohada? Lo que necesito Es mejorarme Ya estoy cansada De no poder moverme Ni respirar con tranquilidad Voy a ir a la cocina Por tus pastillas Yo voy Tranquila Bueno Realmente sorprendente El cambio de esta niña, ¿no? ¿Y qué te sorprende? Está a cargo mío Y así ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Para hacer el otro ojal, tomas dos puntadas a la vez Le pasas así Y cuando des la vuelta, peles y coges dos acá Perfecto A ver A ver Es fácil, es fácil Ay, no, espérate que se me enreda También te traje jugo, tía Gracias Gracias, mi amor Mi abuela Ese es el mío, ya tomé Ah, bueno Gracias, mi amor Ay, qué delicia Gracias, mi hija Vas a ver que no son muchas personas Y, bueno, Valeria es muy amigable Estoy seguro de que te va a caer bien Victoria Ya te dije que te ves preciosa Sí, cinco veces ¿Cinco? Es porque te ves preciosa Bueno Hola, Jerónimo Por fin llegas Hola Eh, Valeria Valeria, ella es Victoria Y Victoria Ella es Valeria, mi jefa Mucho gusto He oído hablar mucho de ti En cambio, yo no he oído nada de usted Mentira El placer es mío Sigan, por favor Bueno Gracias Amigos, ya llegó Jerónimo con su amiga Victoria Hola Buenas noches Hola, hola Hola, hola Bueno, pues En la mesa hay bebidas Y en la cocina hay algo de comer ¿Quiere que le reciba el bolso? No, no, muchas gracias Así estoy bien Están en su casa Gracias Gracias Jerónimo, creo que esto no fue buena idea ¿Por qué no? Vamos a pasarla muy bien Te lo prometo ¿Nos sentamos? No habrá una silla afuera Jerónimo ¿Cómo estás? Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien Qué bueno ¿No nos vas a presentar? Eh, sí Ella es Victoria Victoria Él es Guillermo, el jefe de mi jefa También soy tu jefe Es un placer conocerla, Victoria Hola, mucho gusto Tengo que preguntarle algo Porque me mata la curiosidad ¿Cómo puede una mujer Ver tan hermosa y elegante como usted? Andar con un patán como este? Las apariencias en Daniel Ahí donde lo ve, Jerónimo es todo un caballero Jerónimo no, por favor Dígame una cosa Dígame una cosa, Victoria ¿No nos conocemos de antes? No lo creo Guillermo Mucho cuidadito con ella Mira, te puedes quedar con mi exesposa si quieres Pero si intentas algo con Victoria ¿Por qué? Te mata De verdad No sé cómo lo aguanta Si no fuera por Valeria Que lo defiende como una gata en celo Y por la buena respuesta del público al programa Yo no lo soportaría Pero bueno, yo tengo que hacerlo Usted no Claro que tengo que reconocer Que Jerónimo tiene un poquito de talento Guillermo Sí Ya nos vemos Fue un placer Permiso Ay Qué simpático, ¿no? ¿Y cómo es eso de... Eso que dijiste de... Que se puede quedar con tu exesposa? Lo que pasa es que Guillermo y Silvia han estado saliendo últimamente Definitivamente los de su raza se buscan Victoria, ¿quieres tomar algo? Una copa de vino si es que hay Seguro que sí Ya regreso ¿Ella es la novia de Jerónimo? No Ellos son... Ellos son amigos Sí, sí, porque... Imposible, ¿no? Imposible, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí! Oh, wow! Gracias por ver, ¿no? Yo soy... ¿Qué si es lo que querés? ¿Qué si es lo que querés? ¿Qué si es lo que querés? No, 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 no... Tus besos saben a libertad Cuando abres la puerta y te vas Se queda un sabor bajo mi piel Imposible de borrar Tus besos saben a libertad Tus caricias imposibles De borrar tus besos me llevan al fin del universo Y me hacen olvidar Que nuestro amor es imposible de lograr Que nuestro amor es imposible de llegar a ser verdad Amor imposible bajo la oscuridad Si me sigues dando vino de esta manera no respondo por mí ¿Es una propuesta indecente? ¿Aquí? Creo que prefiero tirarme por la ventana primero Jerónimo Sí, ven, aclárame algo Ahorita vengo, voy a aclarar algo No te preocupes ¿Y no quisieras ir a hablar con ella? ¿Con la novia de Jerónimo? Es solamente su amiga ¿No te da curiosidad? Ay, a la que le da curiosidad es a ti Bueno, sí, a mí me da curiosidad Pero yo no puedo ir Porque Jerónimo es mi compañero en el programa Ven, me habla con ella Ven Hola Hola Permiso Así que vives con Jerónimo ¿Perdón? ¿Desde cuándo? No, no, no Jerónimo y yo no vivimos juntos Ah, bueno, mejor Mucho mejor Porque la convivencia mata la pasión ¿Quieres? No, muchas gracias Sí, bueno Las relaciones que duran definitivamente son las de puerta a puerta Así es la nuestra Somos amigos Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Yo? ¿No estoy dedicada a mi casa, a mis tres hijos? ¿Tres? Ay, pero ¿cómo se te ocurrió tener tantos? Entonces no tienes nada con ella ¿Con Valeria? No, no Ella es solamente mi jefa, mi amiga Jerónimo No nos mientas Nada mejor que un romance con la jefa Además, las bonificaciones de fin de año son Jugosas Sí, sí, sí Bueno, ahorita nos vemos, ¿eh? Sígansela pasando bien Jerónimo ¿Eh? Te tengo una muy buena noticia ¿Ah, sí? Sí Hablé con el doctor Castro Y me dijo que si los ratings seguían subiendo Nos van a dar una muy buena bonificación ¿Una bonificación? Imagínate ¿Pero qué tipo, qué tipo de bonificación? Pues, no te vas a volver millonario Pero vas a poder pagarle las clases de equitación a Martín ¿Un abrazo? ¿Me estás hablando en serio? Sí ¿Verdad? Sí, claro Me alegro Gracias por recibirme en tu casa, Gerardo, sin avisarte Pero la verdad, si no me salgo del apartamento, hubiera matado a alguien No te preocupes, Elena salió a ver a su mamá Déjame adivinar ¿Problemas con Tatiana? Estoy confundido, no sé qué pensar ¿Cómo que no sabes qué pensar? ¿Un whisky? No, gracias Es que... La verdad, no sé qué pensar sobre lo que siento Cuando vivía con Victoria, no era feliz Mi vida no tenía emoción Era una rutina insoportable estar con ellas Te fuiste de la casa por Tatiana Porque ella te iba a dar eso, justamente La emoción, la sexualidad, la vitalidad Sí, al principio fue así Pero... Con el tiempo me doy cuenta de que no No soy feliz del todo a su lado Creí que no habías dejado de amarla Y la amaba Bueno La amo ¿Y entonces? Pues eso, precisamente lo que me confunde Es que, Gerardo, al principio cuando salíamos Tatiana y yo Nos veíamos escondidas y era emocionante Había adrenalina Compartíamos los mismos gustos Las mismas inquietudes Las mismas ambiciones Teníamos el mismo punto de vista De la vida, del mundo Pero... ¿Ya no? ¿Ya no? Ahora que vivimos juntos Siento que falta algo Siento que hay un... Un abismo demasiado profundo entre los dos A pesar de que los dos nos esforzamos por... Por cerrarlo Es la diferencia de edad Es un abismo de 20 años de diferencia, Enrique Un abismo muy difícil de cerrar Diría que imposible Míralo de esta forma Tatiana está pasando por una etapa de su vida Y tú ya pasaste por esa etapa Es más, estás de regreso Estás a la vuelta del camino con muchas más cosas Lo que no sé es cómo van a ser ustedes dos Para relacionarse, encontrarse y... Y caminarlo juntos Me duele Me duele aceptar que tenga razón Pero no puedo darme por vencido ¿Por qué no? ¿Por qué no, Gerardo? Porque puse... Porque puse en juego mi vida Puse en juego mi familia Porque no me puedo derrotar nada más porque sí Simplemente decir Me doy No Sería como estar muerto O peor que eso Yo te entiendo, pero... Por Tatiana has renunciado a muchas cosas Cosas a las cuales tú no estabas dispuesto a renunciar Como tus hijos Mis hijos Ya casi ni sé nada de ellos ¿Sí las leíste? ¿A quiénes? A Lady Florence Dixie o a Charlotte Perkins, por ejemplo No, no las conozco Son escritoras del siglo pasado ¿Ah, sí? Sí, sí Por ejemplo, Dixie fue quien imaginó la utopía de un mundo gobernado por mujeres Claro que se quedará en utopía, ¿no? Porque los hombres serían capaces de armar una guerra para evitarlo Pero fíjate que la teoría de Dixie es muy interesante porque ella decía que ese instinto protector de las mujeres serviría como unificador del mundo y no como divisor, como hacían los hombres Claro, claro, muy interesante, ¿no? Sí, cierto O están hablando mal de hombres o encontraron la fórmula de la felicidad porque no han parado de hablar O ya se estaban hablando de mí No, 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 ni aunque fuese el último tema de conversación Disculpen Mónica, ven Hola Te salvé, ¿verdad? Más o menos ¿Y qué hablabas con Valeria? Parecías muy feliz Me dio una de las mejores noticias de mi vida ¿Sí? Bueno ¿Sí? Me di Yo me voy En serio Fue un verdadero placer conocerla, señora Victoria Muchas gracias, lo mismo digo Y ya sabe, ¿no? Si este patán la trata mal, no dude en buscarme Me puede encontrar en la emisora Nos vemos el lunes Desgraciadamente Yo... yo quería preguntarte ¿Lograste hablar con ella? Imagínate, me dijo que eran amigos, pero es obvio que no ¿Tú crees que son novios? Claro, increíblemente, pero es cierto ¿No has hecho otra cosa que sonreír? ¿Tan aburrida estás? No, no, aburrida no, un poco cansada ¿Quieres que nos vayamos? ¿Te molestaría mucho? No Yo lo que quiero es estar contigo No tiene que ser aquí Claro que, bueno, apenas son... No, no, no Para mí ya es demasiado tarde, Jerónimo ¿Qué haces? ¿Qué hago de qué? Te quiero Baja la voz ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, porque te pueden oír Victoria, a mí no me importa, a ti, ¿sí? Un poco No los conozco y son todos tus compañeros de trabajo ¿Y te preocupa lo que ellos puedan pensar? Pues sí Mira, lo que seguramente van a comentar Es que soy muy afortunado de estar con una mujer como tú Mejor vámonos, ¿sí? ¿A dónde? A dormir ¿A dormir? ¿Otra propuesta indecente? Miguel, mucho gusto Muchas gracias Muchas gracias Bien, gracias ¿Qué? ¿Quién es? Gracias